Música Morland se presentó en la Fexpo CIP 2023 con la mejor alternativa en alambres para la ganadería y mallas para la agricultura. Estamos aquí en la Feria Fexpo CIP 2023, superando todas las expectativas de la feria, decía, estuvimos en la Agropecruz, charlando justamente de la feria, las expectativas que teníamos para esta feria, y creo que ha superado tanto para nosotros como Boland, como para todas las empresas, con mucha satisfacción. La empresa cuenta con una sucursal en San Ignacio de Velasco, una región en constante crecimiento. Fue una feria que tuvimos, primero el acercamiento con los clientes, y segundo, ventas productivas. Pensamos que San Ignacio hoy es una zona de mucho desarrollo, una zona productiva que está creciendo a velocidad increíble. Pensando en eso, nosotros ya anticipamos y tenemos una sucursal aquí en San Ignacio para atender a los clientes y tener la misma atención que tenemos en Santa Cruz, de estar cerca, facilitarlo a nuestros clientes con lo que necesiten. Nosotros ya vemos eso y pusimos una sucursal acá para atenderlos. El crecimiento de la región es significado de crecimiento para Bolivia, para nosotros, para todos.